El primer video que vamos a ver el día de la noche se llama Sparking Zero es basura El problema de los Arena Fighters y su comunidad Me parece muy basado, así como El título, el título de este video me parece basado porque Cuando le estáis diciendo a un juego donde la gran mayoría del fandom de Dragon Ball lo espera Así con ansias Que es una mierda Tuviste los huevos para decir que es malo Vamos a escuchar tus justificaciones Pero por el momento te tengo respeto Aunque tenías hartos dislike Yo creo que tú sabías que este video iba a tener tantas críticas Por lo menos te tengo algo de respeto porque Porque a lo menos dijiste algo un poco polémico Pero vamos a ver, vamos a ver Vamos a escuchar a este compadre Tal vez tenga razón Tal vez tenga razón Posiblemente el Sparking Zero sea una basura No sabemos Tal vez sí, tal vez no Vamos a verlo Trece minutos Me encanta Cortito Vamos ¿Qué son los videojuegos? En matemáticas son la solución en biología y medicina Para el ciego es la luz Para el hambriento es el pan Y para mí es complicado Los videojuegos son experiencias únicas y divertidas que nos llevan a otros mundos Son puertas a vidas e historias que marcan a las personas por varias generaciones Puede ser un fontanero italiano que viaja por la galaxia para salvar estrellas O puede ser un mocoso depresivo que apuñala a mujeres en el parque porque lo vieron feo Con los videojuegos puedes ser un caballero en una épica fantasía para prender tu llama Un soldado en una guerra histórica Una banana que salta de un autobús Un futbolista que necesita de penales para ganar un mundial Un monito chino chingón que usa una espada cómicamente grande para pegarle a morras recién transicionadas Quiere decir que ese no es un crimen de odio Puede ser lo que quiera ser Como Barbie Los videojuegos son vastos Son complejos Algunos son difíciles de explicar Y por eso mismo tendemos a juntar los que más se parezcan Y etiquetarlos en géneros específicos para ayudarnos a entenderlos El juego del soldado y el juego de la banana tienen armas Armas que disparan Así que podemos ponerlos en la categoría de juegos de disparos En el juego futbolista de compra mundiales practicamos un deporte Podemos decir Ese, el de la banana siempre Pensé que era como un juego de... Como el party animal Una wea así Nunca pensé que era un shooter Es un juego de deportes O incluso uno de fútbol si nos ponemos exigentes En el del fontanero saltas de aquí para allá Así que es un juego de plataformas Eso dice Wikipedia Veamos los otros El juego del caballero y el juego del mocoso depresivo Se ven muy distintos Pero en ambos subes de nivel para aumentar tus estadísticas Así que ambos entran en la categoría De RPG Raro, pero entendible ¿Qué tal el juego del crimen de odio? Puedes saltar como el fontanero Pero no es un juego de plataformas Puedes latir una espada Como el caballero Pero no es un RPG Puedes disparar armas ¿Por qué golpe? Espérate ¿Por qué un crimen de odio, man? Si es un juego donde no... Estás peleando de manera amistosa, man No, bueno, no sé No tengo el contexto de este juego Tal vez en la historia Estos buenos tienen que matarse porque se odian Pero un crimen de odio es cuando tú... Atacas a una persona porque lo odias, ¿cachai? Pero cuando hablamos de combates O juegos de combate Es como amistoso, ¿cachai? Pero bueno, ahí... Los que hayan jugado este juego Explicanme de qué se trata Es que a ver, le bajo los comentarios Los que hayan jugado este juego Pero nadie lo llamaría un juego de disparos Solo por eso De hecho, tú te crees inteligente Y estarás diciendo de una Que es un juego de peleas Por cómo se ve Pero eso solo demuestra Que no has prestado atención Y te lo tengo que explicar bien ¿Por qué? ¿Por qué? Si es un juego de pelea, ¿ah? Hay etiquetas que inventamos Para agrupar juegos Que se toma su tiempo En hacer y pulir No cualquier juego con armas Es un juego de disparos Se necesita de un repertorio de armas Un sistema de apuntado Y una reacción a los disparos Para hacer un juego de disparos Saltar de un lado a otro No es suficiente Para hacer un juego de plataformas Se necesita que tu monito Tenga un tipo de movimiento especial Y que el diseño del nivel Te invite a usar ese tipo de movimiento Además de que tu experiencia Al jugarlo se enfoque en eso Subir niveles No es suficiente Para hacer un RPG Se necesita también La capacidad de modificar Tus estadísticas Y editar tu repertorio De habilidades Para asegurar Una experiencia única Y que así puedas llamarlo Un RPG A ver, a ver No, 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 no Está ahí muy pasado Avanza, mira Los juegos de pelea Es simplemente un juego de pelea Cuando dos jóvenes peleándose Tienen una barra de vida Y el que muere, muere ¿Cachai? Las plataformas No, no es hora de vivir Cállate vos Cállate Cállate Que estoy hablando No me interrumpan Cuando estoy hablando Si no Les pego Hay juegos de pelea Más complejos Con ciertas habilidades Combos Movimientos ¿Cachai? Pero es un juego de pelea Por todo cualquier Juego 2D O 3D Donde dos ones Se pegan Coscachos De pelea Cualquier personaje Donde se mueva En un mundo abierto Donde existan Plataformas Flotadoras Que saltan Es un plataformero Cualquier juego Donde el personaje Tienes que subirle Las estadísticas Es un RPG Obviamente Hay juegos Con detallamiento Pero Hay que El concepto único O el concepto base Es eso ¿Cachai? Ahora Me parece un poco Pasado a pego Ese comentario Es que tú no tienes idea Si tú crees que este es un juego de pelea Pasado a Creo que ese comentario Me molestó Con ese No te pondré un dislike Pero me molestó Porque Eso te hace un poco Sobrado Pasado a pego Así como te molestó el pego Y A mi pego huele Mejor que el tuyo Sigamos Ah Géneros poco exigentes Cualquier juego medianamente violento Es automáticamente Un juego de acción Pero también hay géneros Que requieren De mucho cuidado Los JRPG No solo requieren Del sistema de niveles Sino también Una ambientación Y dirección Que justifique la J En JRPG Es que El JRPG Tiene Su justificación Porque es un juego RPG japonés Aguérdate que A ver El JRPG Es un subgénero Del RPG No tiene otra más ciencia Por eso se llama J Esto en Japón No 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 es que No es que tiene que tener esto No Es un juego Es japonés Nada más Lo hizo un Japón Es Japón Y los japoneses Quieren destacarse Con los RPGs normales Está el RPG Norteamericano Y está el RPG Es japonés Y el japonés Quiere destacarse Con la J Nada más que eso Porque normalmente Verás JRPGs Con chingos de texto Y ambientación fantasiosa Con adictas Y chicas anime Tetonas Semidesnudas Con los juegos de pelea Ocurre algo curioso Se llaman juegos de pelea Así que cualquier juego Donde te pelees Es un juego de peleas Exacto Pues no No me estás prestando atención Por más simple que suene Pelear no es el único requisito Para hacer un juego de peleas En juegos como Minecraft Fortnite Y Elden Ring Peleas de muchas formas Pero eso no los hace Juegos de peleas Es más No porque A ver Juegos de peleas Como el Street Fighter Se dedica Solo a pelear ¿Qué más querido? En el Call of Duty Te puedes partir la madre A puño limpio Contra los demás Pero nadie te va a decir Que alguno de estos Son juegos de peleas Entonces No porque el Minecraft Primero Minecraft no es pelea Porque es un juego Donde se construye Y a veces Te tienes que defender Y ahí se ocupa Un sistema de combate Pero el objetivo Del Minecraft No es de pelea Fortnite Tampoco es de pelea Porque tú normalmente Tienes que sobrevivir Se podría decir Que Fortnite Es un juego de sobrevivencia El juego de pelea Es simplemente Dos juguetes Peleando Nada más Necesita para hacer Un juego de peleas Y le preguntamos A ChatGPT Nos dirá que Un juego de peleas También conocido Como juego de lucha O juego de combate Es un tipo de videojuego En el que los jugadores Controlan personajes Que se enfrentan Entre sí En combates Mano a mano O con armas Exacto Estos juegos Suelen tener Una mecánica centrada En la acción Donde los jugadores Deben utilizar Una combinación De movimientos Ataques especiales Y estrategias Para derrotar Hasta el ChatGPT Dice lo que te digo yo Para sus oponentes Una definición mamadora Sin duda Pero que ya sabemos Que está mal Por todo lo que ya dice ¿Por qué? Pero weón ¿Por qué? ¿Qué qué? Ya sigamos viendo La weón ChatGPT es un pendejo Porque incluye a los Smash Como juegos de pelea En realidad Sí ¿Por qué de pelea? Peleas es más que un juego De partirse a la madre Un juego de peleas Es una obra de arte Elaborada con mucho cuidado Y cariño Son juegos que no solo Se ven complejos Y bonitos Sino que también Son complejos Y bonitos Donde hacer una acción Un golpe O un bloqueo Es comprometerse A seguirlo Con otro movimiento Son juegos Donde cada segundo Importa Donde lo que hagas Tiene consecuencias Para bien o para mal Donde hacer De los ataques Encadenados Es estresante Y satisfactorio A la vez Porque eyacular Encima de tu rival Es algo que haces Con tus propias manos Con tu propia habilidad Vaya Un juego de peleas Es un juego Donde controlas monitos Con muchos ataques Que puedes encadenar Uno tras otro En diversos combos Combos que te permiten Idear estrategias Para enfrentarte A diversos oponentes En diversas situaciones Ya pero eso Eso Esa wea A ver Esa wea Esa wea De que estáis diciendo Es la sensación De jugar de juego de pelea Todos los juegos de pelea Son así Pidan a pensar A usar la cabeza Y dedicarte a ser uno Con tu monito Entenderlo Y usarlo De la forma Más cotorra posible Y que te traiga La victoria Si los videojuegos Se crearon Para que pudieras Interactuar con ellos Entonces los juegos de pelea Son el pináculo De los videojuegos Porque en los juegos de pelea Tu dedicación Y perseverancia A interactuar Y entender el juego Te llevan a los niveles Más altos de satisfacción Niveles de satisfacción Llevamos 4 minutos Y aún no me explicáis Por qué El Sparking Zero Es una basura Incluso Ese comentario Es lo que siento yo Cuando veo el Sparking Zero Vos estás con Goku Estás con Goku Peleando Y sentiéndote Que eres Goku Eres tú Goku Volando En un entorno realista Todo lo que estás Diciéndome Es lo que siento yo En el Sparking Zero Me dijiste Que no Es que este juego Tiene que un múltiple Combo Con habilidades Y movimientos Eso es un juego De pelea Eso es lo que se siente Cuando tu veis El gameplay Del Sparking Zero Vos estás Allí en un mundo Abierto Peleando con otro Weón Experimentando Cómo eres realmente El Goku Entonces no entiendo La just Bueno Tú ya no me lo explicáis Pero Los cuatro minutos Que me dijiste No tienen Ni un puto sentido Vos conchetumare Si Que ningún otro juego Puede lograr Eres tú Quien encadena los combos Eres tú Quien da los golpes Eres tú Quien predice al oponente Y te lleva la victoria Los juegos de pelea Son complejos Pero por ser complejos Son emocionantes De aprender Y por eso mismo Son satisfactorios Al llegar a un nivel Alto de entendimiento No cualquier juego Es llamado Un juego de pelea Porque no cualquier juego Se dedica tanto A brindarle herramientas Al jugador Para que pelear Sea simplemente Satisfactorio Y ahora que entendemos Lo complejos Y mamadores Que son los juegos De luchitas Imagínate cómo se siente Una comunidad Tan apasionada Como la de estos juegos Cuando un grupo De ataques mugrosos Sale del basurero Con su juego Meado de anime Diciendo que también Es un juego de peleas Porque se pegan Como en su programa Que no pasa del 3 Anime arena fighters O arena fighters A secas Es el término inventado Que se usa Para hablar de su Termino inventado Los juegos de mierda Aunque el término En realidad No existe de manera oficial La gente con cerebro Lo usa para separar Los juegos de pelea De verdad De las copias Del ultimo In Ninja Storm Que solo los inadaptados Creen que son juegos De pelea Un juego de peleas Te brinda personajes Diversos Con filosofías Y arquetipos similares Pero cada uno Pensado para jugarse Y usarse de maneras Únicas y divertidas Moldeándose A los distintos tipos De jugadores Por esa razón Es que los juegos De pelea Dedican de 4 a 6 Botones Solo para los ataques Para que cada jugador Tenga varias formas De enfrentarse A las situaciones Que se topen Y con esa combinación De botones Los combos Soy terrible Besado Loco Soy terrible Besado Los combos También se extiende Pues la combinación De botones Para cada ataque especial Puede ser hasta Única para cada personaje Aún así Con todas esas posibilidades Lo más sorprendente De los juegos de pelea Es lo balanceado Que están Mentira No importa Que personaje elijas Como si juego Que el juego Que digan que es Los juegos de pelea Simplemente Que cualquier personaje Cuando lo entiendes bien Sea capaz De dar una pelea divertida Y llevarse la victoria De manera justa Y luego están Los arena fighters Que se pasan Por los huevos Todo lo anterior Los arena fighters Meten cuanto personaje Puedan Con ataques idénticos Pero con animaciones O colores distintos Para de esta manera Aparentar veridad Y se enorgullece De eso Recorten las posibilidades Estratégicas Y reducen el número De botones Para atacar a solo dos Un botón para atacar De cerca Y otro de lejos Y por la carencia De verdad Los combos Sufren de la misma manera Haciendo que los ataques Se hagan spameando botones Y obligando a que se repitan Formas de atacar Entre varios personajes Aumentando más La sensación De un plantel gigantesco Pero clónico Y sobrevalancial Ahí mira Espérate Espérate Habla ahí como Hermano Se nota que este hueón Habla sin experiencia Porque yo te puedo decir Una cosa Este tipo de juegos Que en simple vista Se ve bastante Más fácil Tiene su momento De estrategia Por ejemplo ¿A qué me refiero esto? Juegos como El Tenkaichi O el O el Ultimate Ninga Storm Claro A simple vista Se ve un juego Fácil de jugar Pero yo me he fijado Que hay hueones Que saben hacer Técnicas y movimientos Tienen estrategia No es simplemente Presionar un botón Y sacar un superataque Tienes que saber ¿En qué momento sacarlo? Porque es verdad Mira Si tú tenías ese pensamiento Es que no Es que este juego No tienen No tienen ¿Cómo se hizo esta hueá? No tienen Estrategia Nada ¿Por qué Hay jugadores Tan buenos En esta hueá? Porque saben bien Jugarlo Es un juego De pelea Igual que el Wilti Gear Igual que el Street Fighter Igual que el Fighter Z Es igual Tiene Tiene los mismos Elementos de pelea Porque Las dos personajes Están a la par ¿Cachai? No hay Por ejemplo Aquí yo tengo un debate Con el Monger Porque el Monger Tanto me dice ¡No! ¡Qué loco! ¡Sinovars! Es un juego De pelea Yo le digo No es Monger El Cinovars No es un juego De pelea Porque Cinovars Tiene elementos De RPG Tú tienes que Tienes que Modear al personaje Para que sea Más fuerte Entonces En un combate Tu avatar Que puede tener Un nivel Elevadísimo Contra un huevo Con un nivel Bajísimo Obviamente Le vas a ganar Al tiro Ahí hay un desbalanzado Hay un desbalance ¿Cachai? Eso Y además Yo lo puedo decir Un juego de pelea No tiene que tener Ninguna cosa Que haga ser Más fuerte Que el otro Porque eso ya sería Bueno sé Que hay juegos De pelea Donde el otro Es más fuerte Que el otro Pero normalmente Tiene que haber Algo que sea Neutral ¿Cachai? Entonces Este juego El ultimate Ninja Storm Los Dragon Ball Dubokai El Sparking 0 Todo va a estar Basado en En eso ¿Cachai? Posiblemente Claro El Gogeta Puede ser más fuerte Que el Gohan Chico Pero si tú eres bueno Jugando con Gohan Chico Podrás vencer A Gogeta Puedes vencer A Goku Super Saiyan En Dios En Ultra Instinto He visto a weones Que han vencido En el Spark En el Fighter Z Jamcha Es Jamcha El weón Más débil De Dragon Ball Z Venciendo A Al Goku Ultra Instinto En combates En 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 Evo Cuestiones así Descontrolándose De una forma Muy similar Y simple Aprender uno Es aprenderlos todos Por lo que solo basta Con subirle la vida Y el ataque a algunos Y chingo a su madre Si decía esa wea Ya hubiera sido Yo el El jugador Más Experto Jugando Al 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 Ultimate Ninja Storm Ya ganaría Premios Ya iría Hasta el Evo Cualquier weón Que juega El Ultimate Ninja Storm Ya le hubiera ganado Si tú hubieras tenido Ese pensamiento Weón Y me lanzan Me Me Humillan En ese juego Eso obviamente Deja personajes Super rotos Y otros Totalmente inviables Porque en super Ravida Van a lograr Compararse Al más popular Con todo el ataque No ves un grupo Gigantesco De mugrosos Amantes del anime Tratando de ponerles Un genero Al que no pertenecen El concepto Es interesante Un juego en 3D Donde controlas A un monito En un mapa gigantesco Con un movimiento Libre Y donde te das Amadrazos Contra otros Es simple Y atrae las miradas Pero la mayoría De NaFighters Desperdician Ese potencial Al usar esas arenas Para combates Uno contra uno Con ataques Muy simplificados Y lo peor Los pocos juegos Que lo hacen bien Nadie los juega El Poké Con su jugabilidad Híbrida Demostrando que se puede Tener un combate Medianamente profundo En un Arena Fighter El Kill a King Leaf Que se atreve A dedicar más botones Al ataque Y a tener una plantilla Pequeña Pero variada A nivel de jugabilidad Los Gundam Versus Que aprovechan ese mapa gigante Para combates Contra varios oponentes A la vez Haciendo que la profundidad Del combate No se base en combos Sino a quien Y cuando atacar Hasta el pinche For Honor Un juego meado Y muertísimo Utiliza su combate Simple de bloqueo Ataco Y le agrega una profundidad Similar a la de los juegos De pelea Para añadirle Los ataques direccionados Que te hacen pensar En el baiteo Timing Y predicción Además de tener Un sistema de combos Mucho más complejo Que el de cualquier Fighter Arena A la vez que te obliga A elegir a tus oponentes Con cabeza Como los Gundam Versus Pero no Cuando se habla De los Arena Fighters Solo se piensan Y se van por los Dengi Strong Trinkechi Y cualquier otro intento De juego Que tiene un anime Atado al nombre Que tiene la culpabilidad Más simplificada posible Yéndose movimientos Con brillitos Y lucecitas Aburridos de jugar Desbalanceados Y descuidados A más no poder Pero que siguen Vendiendo un chingo Por tener un anime En su nombre Por lo que motivan A los desarrolladores A seguir sacando Este tipo de juegos Mediocres O incluso peores Si o no Mi Jujutsu Mi problema no es Con el género en si Ya vieron que pueden salir Propuestas interesantes Profundas Y hasta competitivas Mi problema es Con la horda De ineptos Techolamina Que gastan el dinero De sus madres Para comprar el juego Peor hecho Con skin de anime Y luego tener los huevos De compararlo Con Street Fighter Guilty Gear o Tekken Teniendo el atrevimiento De llamar a sus juegos Meados de anime Iguales o incluso mejores Solo por como se ven Son un grupo De faltos de atención Que no Bueno Eso Tú defendís Tanto a este tipo De juego Lo bueno Es que juegan Estos juegos Por ejemplo Ya tú Si no Es que Estos guanes Estos guanes Si quieren Igual que El Street Fighter 6 O el Tekken 8 Bueno El Street Fighter 6 Se modifican Se modificó bastante Para que mucha gente Lo juegue Ahora el Street Fighter 6 Y el Tekken Son más accesibles Son más fáciles De jugar Comparado con los originales Tu comentario Puede ser Bien Bien contradecido Porque alguien Muy boomer Te puede decir Ah es que tú Eres un puto Millennial culado Que no calla nada Antes En los años 90 Nosotros teníamos Que hacer estrategia Con el KOF 97 O el Street Fighter 2 Antes de ser Actualizado Entonces Ten cuidado Ten cuidado Ese tipo De afirmaciones Porque alguien Más viejo Te puede Contradecir Porque ahora Los juegos de pelea Actuales Son Más Fáciles Que los juegos Del pasado Imagínate Que Juegos Como The King of Fighters 94 A veces Yo veo Este juego Es terrible Difícil Jugarlo Pero he visto Experto Jugándolo Igual que El Street Fighter El Street Fighter ¿Cómo se llama el 3? No el Alpha El The First Strike ¿No se llama? Si me confundo Bueno Yo he visto Todo el set de movimiento Todos los combates Esa wea Ahora ya no se hace Un juego así Entonces Esa afirmación Es fácilmente Contradecente Contradicente No entienden Lo que hace un juego De pelea Pero como mueven Tantas unidades Pueden hacer Que el Ultimate Ninja Storm 4 O el Xenoverse 2 Vendan más Que la mayoría De juegos de pelea Dañando la imagen Del género Y haciendo pensar O porque la gente Que compra eso Son un público Específico Por ejemplo Alguien que compre Juegos de Dragon Ball Es porque le gusta Dragon Ball Por eso Si hay mucho más gente Que le gusta Dragon Ball Obviamente va a vender Más que un Street Fighter No es por un juego De pelea Si no es que Es por la marca Wea Esa cosa es Como no Es que Obviamente Estos juegos De la niña Y si van a hacer Un juego de Dragon Ball ¿Qué quieres que hagan? ¿Un juego Drama? Wea Así como Goku School Tampoco no soy Tan wea Por loco Si Dragon Ball Es un juego de pelea Se hizo experimento Con RPG Con el Kakarot Con el Cinoverse Entonces Tonta tu justificación Porque la gente Que compra esos juegos Le gusta Esos no son Qué problema De malo tiene Son sus gustos Loco Son sus gustos Por ejemplo A mí A mí Por ejemplo El juego de pelea De Yoyo Me parece bueno Porque me gusta Yoyo Lo divierte Obviamente No supe el de Capcom Porque el de Capcom Es God Pero Yo lo compre No porque Sea un juego de pelea Sino que Porque me gusta Yoyo Nada más Pua Más que un juego de pelea Puede ser así de simple Es por estas personas Que la primera interacción Con los juegos de pelea Nunca es tratar De entender el juego Si no es Pamear botones A lo pendejo Y rezar Porque eso es lo que Les funciona En los Arena Fighters Que tanto promueven Y como en un juego De pelea Real no les Igual te hay estrategia Pero cuando juegas Puedo de pelea Que en esta estrategia Se furusan y regresan A su género meado Lleno de juegos Que apelan a sus gustos De la forma más básica posible Son estas personas Que no entienden De jugabilidad En un juego Y se guían solo Por lo que ven Que se emocionan Ya, ya, ya Entiendo por qué Te emocionan Tantos de live Por 30 detalles Alucinantes De X juego Que no son más Que aspectos visuales Que obviamente Tienen que incluir O si no No podrían colocar El nombre del anime ¿Por qué? Porque es un juego De Dragon Ball Pues weón ¿Por qué es que hagan Kokul Kamehameha? ¿Tienen que Inspirarse en el anime? Pues weón ¿Qué es que Kokul Haga con los pies Kamehameha, weón? Hoy el comentario Weón Conchetumere, loco Oh, weón Es que La gente hace Weón Este juego Está basado En el manga Y en el anime De Dragon Ball Obviamente van a ver Referencias al material Original Porque es un juego De una adaptación Tanto problema Tení Juego Oh, Dios mío Goku se mueve Como Goku En un juego De Goku No me lo puedo Si, porque es un juego De adaptación Tonto weón Creer Son un puñado gigantesco De nacos y estúpidos Se compra los juegos Por lo necesitas Nada más Y como no saben Que un juego Necesita jugar Se le dan luz verde A los desarrolladores Ay, ¿Cómo querés Que se mueva Goku Como una persona real Tonto weonao? Oye Es que esta persona De verdad Que me está dando rabia Weón De verdad Conchetumare Estoy con Si yo no estuviera Con gripe Weón Ya te estaría Diciéndote Una hora De puras puteadas Weón Para darles cualquier mierda Porque sabe que su público Objetivo son unos Mediocres conformistas Que comprarán el juego De todas maneras Se vio con el juego De Jujutsu Que si bien tuvo Más de 100.000 Reembolsos En su semana De salida Eso ya significa Que vendió Tanto que el hecho Tanto que puteada Dragon Ball Tuviste hace poco El último juego Dragon Ball Que le fue como La tula Creo que no Porque no te importa Que es el juego Del El Reikers Por ejemplo Que mucha gente Lo compró Porque claro Dragon Ball Pero al final Le fue como La tula Más de 100.000 Unidades En ese mismo Periodo de tiempo Demostrando que La audiencia De otakus Comparía cualquier cosa Que tuviera su anime Favorito Y te diría Wow 100.000 reembolsos Eso al menos Demuestra que tienen Un mínimo aprecio Por lo que juegan Pero si revisan Las críticas al juego La mayoría odiaba El juego No por su gameplay 2 vs 2 Con condiciones De victoria especiales Que los obligaba A utilizar un patrón De ataques específico Si no porque Tenía un menú feo No tenía suficientes Animaciones Feísimo Pues wean Wean es feísimo El menú Obviamente wean Parece menú De Parece un movie En la wea Dos como su arena Fighter promedio Y no adaptaron De mejor manera Su querido anime Lo mismo pasó Con Jump Force Otro juego Con un combate Ese juego Si que es malísimo Pero tampoco Justifique Ay que con Jump Force Este dile bueno Ay Ay Ese juego No lo hizo Alter Es muy Es horrible Solo iban dirigidas A los aspectos visuales Y su intento De hacer personajes De anime realistas Aun con esas Los otakus Pendejos Lo volvieron a hacer Convirtiéndolo En uno de los juegos Más vendidos Con 5.12 millones De unidades Dejándolo solo Por debajo De algunos Tekken De los últimos Dos Mortal Kombat De los Street Fighter 2 y 5 Porque la gente Que compra Eso le gusta El anime Que tiene mano Eso hermano Casos Bastaría para ver La manada De inútiles Conformistas Que son los Menos El Sparking 0 Juegalo Juegalo Lo que tu ves No es efectivo Posiblemente Esto no sea Sea Oficial Tienes que jugarlo Antes de opinar Juegalo El Sparking 0 Porque te estas basando A juegos Que Que tampoco Tampoco Te jugaste Loco Pa que te hacía el huevo No te jugaste Ni el El Tenkaichi 3 Ni esto Lo otro Juegalo Juegos Juegalo El Sparking 0 Antes de criticar Porque vas a quedar Como el agüeonado Del equipo Vas a quedar En el agüeonado De Youtube Que no podían hacer Todo con un botón A pesar de que Técnicamente Si podían Pueden hacer Arena Fighters Descentes Difunde la palabra No se centren En lo visual Exigen algo de profundidad En los Arena Fighters Un gameplay interesante Por si solo Y quizás así Algún día Podamos recibir Un juego de calidad Pero si mis Oye Oye Ya me voy a morir Me voy a morir Antes de morirme Antes de morirme Lo único que te digo Juega al Sparking 0 Y después opináis ¿Ya? Walker Walker también para vos Juego culeo Te pongo un dislike No me cayó mal Le hago en los comentarios A ver si a alguien Inteligente le habrá Le habrá Skibi Sigma Pomi Digital Fortnite Chamba ¿Qué? Insinio Skibi Sigma Pomi Digital Chamba Free Giga Shad Riggs Oma Gai X Extensión Hotmail Leonel Ronaldo Junior Merwin Tercero Skibi Esto se nota que lo escribió El Insano 27 Skibi Shokas ETC Golden Puppet Ruben Cuesta YouTube Pro Insano Globox Detector 75 Decadencia 777 Tremendo talento Oculto Mátenlo Oculto Un video de peleas Que no pueden increíble Quiero leer un comentario Bueno Estoy totalmente desacuerdo No todos los videojuegos Tienen que ser necesariamente Profundos En su mecánica Aleja A mucha gente Simplemente quiere divertirse Sin tener que meterse El aprendizaje extenso Para ser bueno En el jueguito Si bien estoy de acuerdo Contigo Que en la comunidad De los jugadores Deben exigir Más variedad De los juegos Lo que respeta La competitividad Se puede aceptar Juegos como El Sparking Zero Que solo es divertirse Ya que sea un sentido De un videojuego El divertirse Salonic Estoy totalmente De acuerdo contigo Bien comentario Salonic Te admiro Porque empezaste Tu canal Abajo Y ahí te quedaste Ya Ok En resumen Me molesta Que mis juegos Cuídate Quiero Quiero ver un comentario Largo Este me gusta A ver Le damos el del Comentario este compadre Tu video está claramente Que trae un odio Hacia un género Pero si pensamos Antes Los arena fighter Tenían mayor calidad Solo es cosa De ver el camino De los ninja storm Por ejemplo Los jefes Que Tm Semi mundo Abierto Diálogos De personajes Combat Hace sentir En el anime 100% Y hace esto Una experiencia Más divertida Exacto Es un juego De anime Tu quieres vivir Dentro del mundo Del anime El mundo De Naruto Pelea Por eso Claro Tiene todo eso Eso es verdad Mi compadre Y el creo Que ese desenfoque Real De lo que Deberían ser Los animes Fighters Anime Una experiencia Donde puedas Recrear Todo lo que pasa De tu serie Vivir historias Una maneja épica El último Y Tenkaichi Si bien En su combate Era un bodrio De batallas Con jefes Y crear tu personaje Además Que tuviera una historia Simple Lo hacía interesante Yo gracias A estos juegos Conocí Naruto Y Dragon Ball Y los desarrolladores Se pusieron a pensar Que ese tipo De género Puede usarse Al acercamiento De lo más posible A los consumidores A la historia Principal Lo cual sería Un anime O manga Cuestión que harían Un mejor trabajo Adaptando series Como One Punch Man Y Jujutsu Kaisen Que al final Tienen juegos Sumamente mediocres Ya que no le dan Un presupuesto decente Para poder hacer Buenas cosas Pero realmente Los arena fighters Más populares Se han hecho Algo del género No brillantes Solo por ser Naruto Solo por ser Dragon Ball Son juegos Con licencia Fuera del mundo Y logran Sobresalir Una y otra vez Compartiendo Apuesto que los originales Como los Blast Blue Y los demás No me digas Que no tienen profundidad Que hay Que es un juego Convincial El problema Es que comparas El género Con el enfoque De un juego De pelea 2D Cual es totalmente Incorrecto No son los mismos No puedes usar El mismo parámetro Es más Comparar el Call of Duty Con Overwatch Ambos shooters Pero con enfoque Totalmente distinto Ambos pueden estar En la misma tarima Compartiendo el término De shooter Pero claramente No se juegan igual Y por eso Carecen de profundidad Cada enfoque decide Donde usar la profundidad Y la mecánica A tu favor Ok Si De cierta manera Es cierto Este tipo Es un genio Para dar puntos Erróneos Y hablar Con tanta cosa 14 minutos Hacen que vengan Un montón Corregirlo Si A mi Lo que no me gustó De este video Primero Es la actitud De una persona Muy sobra Creo que A ver Yo no Yo no me enojaría Si a alguien No le gusta El Sparking Cero Si a ti no te gusta Porque claro Es un sistema De comer fácil Está bien Tienes tu derecho De comentarlo Y opinarlo El problema Por qué Se generó Tanto hate Este video Es por la forma De expresarte Ese tipo De comentarios De una persona Sobrada Diciendo No Es que esto 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 es una mierda Esto es lo otro Hace que la gente Se sienta mal Pucachai Obviamente Y yo te lo digo Porque A mi también Me ha pasado A veces Que yo digo Pucachai Las quintillises Es una puta mierda Trato En cierta manera En cierta manera Eh De dar una opinión Cachai Es mi opinión No intento jamás Convencer Que mi opinión Sea la correcta Es la forma Que pienso yo Tal vez no estás De acuerdo Para nada Cachai No estáis de acuerdo Con mi opinión Pero bueno Ahí está Cachai Y Y siento tú Que hablas De una forma Tan prepotente Creyéndote Superior A nosotros Dándonos Correcciones Obviamente A la gente Le molesta Cachai Si tú Vieras Tú Y peor aún Hablas Por medio De la ignorancia Cachai Criticas Basado A la ignorancia Porque Sparking Zero No ha salido Si hubiera salido El Sparking Zero Tenís todo El juego Es mediocre Porque el sistema De combate Pero no ha salido Sale en octubre Cuando salga El juego Y te lo quieras Comprar Ahí puedes Opinar Sobre el juego Pero no hables Por medio De la ignorancia Porque quedas Como la Weonao Y ahí Te lo demuestra Por eso La gente Yo creo Que si hubierais Dado Argumentos Si hubierais Hecho este video Ya cuando el juego Hubiera salido Y lo hubieras Probado Hubieras tenido Mejor aceptación Pukachai Pero bueno Bien malo Tu video Así que Eso Pene ¡Suscríbete al canal!